Pero ganaste, fue la primera vez que ganaron la lotería. Mi mamá fue la primera que la ganó, porque yo se lo di, y compró toda su casa y todo, así me ayudó. Ahora dime una cosa, Saúl, ¿te ha tocado ver en alguien la muerte? ¿Y quién fue tu primer cliente, por así, o tu primer consultante? Famoso de la industria, lo puedo decir, no me van a demandar, ¿verdad? Nada más vas a decir a quién, no vas a decir qué. Bienvenidos a Casa de Mara, hoy realmente quiero invitarlos a que se queden con nosotros, porque tenemos una presencia realmente espiritual, alguien a quien yo no había conocido, y estoy impactada, si les pudiera mostrar la piel y se viera en cámara que tengo la piel chinita, el corazón me está latiendo, porque desde que lo vi me impacté, cuando empecé a leer su historia, que a veces creemos, a veces no creemos, porque hay mucha charlatanería dentro de todo esto, pero cuando me encuentro con una figura como él, que es el único clarividente que ha ganado cinco veces la lotería, además es de origen dominicano, ha vivido en Holanda, ha hecho muchas cosas que ya nos va a contar, él puede dar predicciones en cinco idiomas, además poliglota, él pertenece a una generación ya de personas súper dotadas, con dones que no se estudian, yo sí les pediría que se queden con nosotros, porque si lo presento como el psíquico de las estrellas van a decir, y es como, es como, pero no, es una persona muy muy especial, que en cuanto lo vi entrar, sentí como que entró la luz, no sabría decirles como, pero por favor no se pierdan esta entrevista, está aquí con nosotros, es que estoy pensando en Samuel, y porque se me vino a la mente, no sé, pero por amor, por amor, él es Saúl Maxwell, bienvenido a mi querido Saúl, gracias, gracias, es que Samuel es uno de mis ángeles, no te equivocaste, por supuesto, muchas gracias, muy agradecido por esta maravillosa invitación, especialmente con esta hermosa, una mujer que siempre he mirado toda mi vida, la constitución del espectáculo, Maras Patricia Catañeda, es un honor estar contigo querida. Al contrario, Saúl, para mí es impactante de que nos miramos. Sí, no, porque es que uno tiene ser hermano de la otra vida, cuando yo entré, aquí está tu hermosa casa, sentí que ya en otra vida no conocíamos, por eso no teníamos que conocer en esta vida, porque como tú crees mucho en los ángeles, y yo también, entonces hubo una conexión muy clara, que no hay duda de que tú eres una mujer extraordinaria, y no hay duda de que su amigo Saúlito, vino a proteger esta inminencia del espectáculo. Ay, mi querido Saúl, tu vida es una vida muy especial, no ha sido una vida normal, ha sido rechazado por los dones. Exacto. Quiero empezar por el principio, tú desde muy chiquito, empezaste a darte cuenta que veías, que sentías, cómo un niño puede percibir cosas, y cómo se puede dar cuenta, de que algo está sucediendo, fuera de lo que todos los demás no podemos ver. Sí, es difícil al principio, porque un niño de 7, 8 años, estaba, lo supuesto, ya a la escuela, pero no puede ir a la escuela, porque no me dejaban, los ángeles, los espíritus, me atacaban constante. ¿Cómo lo sentías? Entonces yo sentía como que me agarraban los pies, me develaba todas las noches, mi mamá sufría bastante, porque me quería llevar al psicólogo, porque pensaba que me estaba poniendo loco, porque dice, no puede ser, porque nosotros tenemos el dotes, pero en ellos vino más fluido, menos fluido. En mí viene como ya quinta generación de ellos, y viene más profundo, más profundo en el sentido de que ellos solamente podían ver las cartas, o pueden ver el café, yo soy 5 unidad, yo puedo ser un medio, me puedo dormir, puedo hablar con tus papás, con tus abuelos, a través de mi cuerpo, puedo hablar con el ángel Miguel, a través de mi cuerpo, yo puedo hipnotizar mi propio cuerpo, sin ir a las escuelas, y fui diferente a los otros niños, entonces, por eso cuando estoy en la escuela, que se me suben algunos ángeles, y hablaban en lenguajes, entonces pensaban que estaban poseídos por algún espíritu maligno, no fue mi caso, porque hay espíritu bueno que se apodera de uno también, como hay otros que son satánicos, pero en mi caso, lo que escogí yo, o quise escoger siempre fueron, el diosito, la virgen, yo rezaba toda la noche, para que se acercaran ángeles más claros, más bonito para mí, y a mi mamá le encantaba la idea, porque ella dice, ay, Saúlito, está aprendiendo a hacer rosarios, entonces yo me puse a hacer el rosario, y se alejaron todos los ángeles negativos, y se quedaron los buenos, y comencé a desarrollar, entonces, como a los 10 años, le dije a mi mamá, esta hora quiero que me haga un altecitos, porque quiero tener la Virgen María, y quiero, necesito un vaso de aguas, campanas, y las cartas que era de mi abuela, las quiero, para ver si yo puedo seguir leyendo la de ellas, o tengo que tener una de ellas, porque me la están enseñando en sueño, decía mi madre, y me dice, no, vamos a poner la Virgen, las campanas, y la vela, mi hijo, porque va a comenzar a ver ahí, ya me di cuenta que lo traes, entonces, dije, ok, ¿qué viste ahora? me dice mi madre, digo, bueno, estoy mirando, que tiene que jugar el 56, y el 65, para que me compres, el mantel, y las virgencitas, y me hagan mi altar, y fue, ¿dónde vivían en ese momento? en República Dominicana, sí, estaba chico, en las romanas, un pueblo que se llama las romanas, sí, donde viene Oscar de la Renta, de ahí somos, Oscar de la Renta, y así comenzó la historia, y ella jugó el número, salió, y me hizo el altarcito, y comenzaron las vecinas del barrio, vamos a estar listos, para que te den los números, y a todos, pero ganaste, fue la primera vez que ganaron la lotería, mi mamá fue la primera vez que la ganó, porque yo se lo di, y compró toda su casa, y todo, y así me ayudó, y las otras cuatro, las otras cuatro, yo después de adulto, cinco veces me la he ganado en Los Ángeles, antes he ganado mucho, pero loterías americanas, fueron ganadas, publicadas, fueron esas, pero siempre he ganado, de que tengo catorce, quince años, sí, porque muchas veces no podía publicarlo, porque no había redes sociales, estamos hablando de otra época, claro, pero legalmente, la que ha ganado cinco veces, en tres años, fue en Los Ángeles, pero desde niño he ganado, de que tengo catorce, pero además son unas cantidades, estratosféricas, he ganado muchas veces, más de 30 mil, 30 veces, claro, y mi madre también, y los clientes también, que vienen conmigo, porque a veces vienen personas, este, triste, no tengo salito, dinero para la renta, este, me echaron algún mal, digo, no mi niña, siéntate y vamos a ver, si de verdad tienen mal, porque yo sí tengo un lente buenísimo, para ver si no lo tiene, no lo tiene, porque mentira es como echarme un calma encima, no, yo no me gusta el calma, me gusta tener mejor dalma, y además no cobras consultas, no, no, las consultas son totalmente gratis, de hecho siempre consulto todas las dos o tres de la mañana, con eso me entretengo, si ustedes me llaman, se darán cuenta, que todo es real, me sale natural, este angelote que Dios me dio, además hablas cinco idiomas, porque has vivido en diferentes países, cuéntanos de eso, en Holanda, en Aruba, mi papá es de Aruba, por supuesto, mi mamá es de República Dominicana, y el idioma, obligatoriamente te lo dan en la escuela, en Aruba, Curacao, las islas europeas, ¿pero cinco? si, todo el mundo tiene que saber tres, cuatro o cinco idiomas, Aruba, Curacao, San Martín, Holanda, tiene que aprender lenguajes, para comunicarte con el turista, los niños desde 12, 10 años en Aruba, te hablan cuatro o cinco lenguajes, incluyendo inglés, holandés, francés, portugués, el papiamentos, que es una mezcla de lenguajes en uno, por ejemplo, ¿cómo le preguntaría a mi hermosa, cómo está el papiamento, que es el dialecto, que combina los idiomas europeos, ¿cómo está Mara Castañeda? Comba y cubo. Comba y cubo. Entonces yo te contesto en holandés, danke hot, danke, bien, gracias. Entonces se mezcla el holandés, con el portugués. Entonces puedes decir, qué bonita está esta casa, oh, bonita casa botá, qué bonita casa tiene Mara, bonita casa botá, entonces, bonita de español, bo, de portugués, botá es patois, ahí te mezcla, cambia. Es el dialecto papiamento. Y el holandés es más difícil, por ejemplo, el holandés, tiene un derivado como del alemán, y el lenguaje más diferente, porque hay que mantener saliva en la garganta. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cómo está querido equipo? Dice, ¿cómo está? ¿Cómo te llama? ¿Cómo está señora? Si cambia, porque ya se parece más un poco al alemán. Pero es que además, yo creo que de todos esos dotes son los idiomas. Son los idiomas, claro. Y lo aprendí autódata en la calle, porque como viajaba mucho, mi mamá, mi papá, era capitán de un barco, eran de aquí para allá, por eso a veces no me dejaban ir a la escuela, por estar en los viajes, en aquel tiempo. Saúl, ¿en algún momento te sentiste rechazado porque la gente pensaba que no era normal o que era algo que no existía? Muchas veces, muchas veces, pero yo lo superaba, yo siempre cuando me decían cosas, me decían bullying, yo siempre decía, bueno, algún día se dan cuentas que tú necesitas el don de cantar y yo los tengo diferentes para encaminar mi gente necesitada, especialmente. Porque el don lo he usado, el bullying lo ha dejado a un lado, por supuesto, porque soy una persona de mundo y como soy de mundo, he viajado a más de 40 países del mundo, cuando me tratan de ser bullying, yo le mando una champaña a un periñón. Ándale pues, bueno. Cambio los negativos por los positivos. Y además sabes leer tarot y no estudiaste tarot. No, claro. Además eres medium y tampoco eso se te dio, lo descubriste. Se va, se va. Tienes muchos dones. Exacto. ¿En qué momento decides dedicarte a ayudar a la gente vía tus dones y de qué vives? Porque si no cobras consultas, ¿de qué vives? No, este, ¿cómo te digo? He tenido mucha suerte. Como he trabajado, he ayudado a muchísima gente, este, cuando hace 50 bien, a 50 personas, esas 50 personas me refieren a 50 personas más. Entonces comienzan a llegar los regalos, comienzan a llegar las donaciones, porque la gente que es justa y educada, y civilizada, siempre dice, bueno, él tiene una hora conmigo, ¿cómo me voy a ir? No le voy a dar 20 dólares, aunque yo no se lo pida. Y ellos lo van, entonces si entran 30, 40 personas al día, son muchos 20 dólares que ellos recojan, por supuesto, pero eso es espontáneo, de ello, yo no se lo exijo, para nada. Ahora, hay otra cosa, bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención de ti, como el que tienes cuatro hijos adoptados, pues claro, y que ya son grandes, hombres de bien. Pues claro, es una long history, una historia muy grande, como dicen los Estados Unidos, ella, la señora que tiene esos babies, era una madre soltera, que me ayudaba mucho en la casa, yo llego a Los Ángeles, no manejo, ella siempre me decía, si no, si necesitas un writer, Saulito, yo te llevo donde querrás, entonces yo voy, con ella a muchos lugares, ella se quedó sola, sin esposo, y los niños se quedaron al lado mío, y yo decía, mi niño, y ellos comenzaron a decir, mi tío Saúl, el tío Saúl, ese tío Saúl, lo tienen que querer, lo tienen que respetar, entonces, en eso comencé yo a ayudarle a la señora, y se hizo una familia, que yo no tenía en Los Ángeles, y estoy muy agradecido, porque conocí esa hermosa mexicana. Ay, Saúl. No te preocupes, no te preocupes, mira, aquí hay, y además los hiciste crecer, y les diste estudios, y todo eso. Mi pregunta es, ¿por qué no tener a alguien de tu sangre para darle continuidad a esos dones? Exacto. ¿O se sufre mucho cuando los tienes, y por eso preferiste hacerlo así, o...? No, Dios me lo puso en mi casa, llegaron a mi puerta, llegaron los angelitos con la madre en la mano, como llegó la Virgen María al pesebre, pero no puedo decirle, no te puedo ayudar, porque eso era lo que me tocaba a mí, ese era mi cru en ese momento, y ahí dependía si yo pasaba, o cruzaba la línea, Dios te pone muchas pruebas, y esa fue una de ellas, y yo la superé, porque ya los niños están grandes, me quieren, saben quiénes son su papá, yo nunca le dije, estoy tu papá, yo soy tío Saúl, tu papá es este el de la foto, esa es tu mamá, y todos somos una familia, y nos vamos a ayudar unos al otro. Y, pero genéticamente no quisiste tener... No, no nací para tener baby, porque yo me hice, me hicieron pruebas y nunca pude tener baby, yo siempre adopté por querer los niños del mundo, porque hay muchos necesitados en el planeta, tanto en África, en la India, en Haití, de hecho ayudas al Cruz Roja, sí, yo digo a Cruz Roja, a San Juve Hospital, en Dominica, ayudo la fundación de Boca Chica, muchos lugares me gusta ayudar porque es parte de mí, yo pienso que lo que yo gane, ese poquito de pan, se puede compartir con muchos niñitos que necesitan en el planeta, es por supuesto, hay niños que necesitan mucho, no solamente de mí, sino también de ti, que está ahí mirando, no le hagan bullies, los niños que están en la calle, que están ganándose la vida, boleando con un ping pong o con un trompo, en todas partes del mundo, existen esos niños, tanto en Venezuela, en Colombia, en México, en República Dominicana, en Puerto Rico, que amo tanto mi hermoso Puerto Rico, esos bambinos que están allí, necesitan gente que le dé amor, cuando ellos están parados pidiendo un dólar, entonces tú dices, aquí está un dólar, este es para que te compre un libro, y este es para que te compre la golosina, entonces ya tú estás fomentando que ese niño en la calle se vaya con esa idea, el señor me dijo que me compraran una golosina, pero que también me comprara un libro, porque ese libro le va a ayudar a ese niño, en el futuro, eso es una maravilla, entonces hay que saberle, como darle la ofrenda al niño cuando está pidiendo en la calle, hay que hacerlo, pero con astucia, no para que ellos vayan a comprar droga, ven acá mijo, te voy a regalar este dólar para que te compre esta golosina, y este otro para que busque un libro, y te va a enseñar cómo te va a poner los zapatos y cómo leer un poquito, entonces el niño se va pensando, él es diferente, él me dijo esto, y lo estoy fomentando que crezca, perdón, porque así es. Ahora bien, ¿cómo te empiezas a, no promocionar, porque no es la palabra, porque todo el mundo, les decía que iba a venir un psíquico, y todo el mundo me decía, ¿es fulanito de tal que fue a tal programa? No, ¿es fulanito de tal? No, es alguien diferente. Totalmente. Entonces, ¿cómo es que empiezas a atender a las personas del Chet Set, a políticos, a celebridades, pero con toda esta discreción que merece la intimidad de cada persona? Para mí fue más fácil manejarlo en Los Ángeles, porque en Los Ángeles, comenzamos a hacer, yo abrí una tienda espiritual. ¿Y la tiras? No, yo la quité, artículo religioso, el divino niño Dios, fue la última tienda que tuve en el 2010. Entonces, en esa tienda, tuve una amiga que trabajaba con farándula, me dice, ¿no te gustaría inaugurarla con un artista? Y así comenzó la historia. Y ella me dice, te voy a traer a Pedro Rivera, a Jenny Rivera, tengo a Olga Briskin, tengo a Luis de Álvaro Piruri, ella me dio una lista quiénes yo podría traer ese día a hacer la apertura de mi shop. Entonces, yo escogí a Olga Briskin, porque Olga Briskin y a Pedro Rivera, porque cada uno tiene una historia diferente. Claro. También estuvo Miguel Ángel Rodríguez, el judicial, allí en la tienda, muy agradecido, muy buen muchacho. Y yo me quedé así, oye, pero yo siempre quería ver a Olga Briskin, porque desde niño miraba las carabinas de Ambrosio, miraba a Olga Briskin con su tarántula. No, en la carabina de Ambrosio le llena Montes. Pero miraba el show yo, y después venía siempre el domingo. Ah, claro, y un gato con el violín y la boa. Y venía ella, ¿cierto? Y entonces ella iba a Santo Domingo. ¿Cómo te le vas a perder? Y yo estaba niño, y digo, ¿cómo voy a ir si no tenía la posibilidad en ese tiempo? Pero dije, la voy a ver esta vez, y me tocó en la lista, y ella vino, tocó el violín. De hecho, todavía tiene el violín cuando comenzó siempre el domingo. Sí, lo tiene con tape, pero lo tiene. Qué maravilla, una joya. Y así comenzaron a traer los artistas a mi negocio, y después que abrí el negocio, dos años después, con estos cinco millones con un scratcher de lotería en Los Ángeles, en 2010, ahí fue que fue el primer ticket, y yo quité la tienda. Quité la tienda porque dije, bueno, con este dinero ya no necesito las tiendas, regalé todo lo de las tiendas, vamos a hacer la fundación, vamos a comprar dos o tres casistas, Saúlito, para que vivas de tu renta. Ah, eso es muy bueno. Yo invertí el dinero con 20 dólares, convertí los 20 dólares en cinco millones de dólares, entonces compré una casa en Laguna Beach, otra en Costa Mesa, tengo una en Anahe, tengo otra en Miami, yo la rento, colecto el dinero, comienzo a hacer mi propia publicidad. Ah, inteligentemente. ¿Y quién fue tu primer cliente, por así, o tu primer consultante? Famoso de la industria, lo puedo decir, no me van a demandar, ¿verdad? Nada más vas a decir a quién, no vas a decir qué. Esta, es de Jerry Flópez. Jerry Flópez. Sí, linda, hermosa. ¿Verdad que es una linda? Sí, buena persona, la amo, preciosísima, sí, tengo muchísimo, invitado de Beverly Hills, americano, que tengo cláusura, que no puedo decirlo, pero tengo mucha gente muy poderosa de la industria, que tienen quintas generaciones en el espectáculo. Sí, y además, políticos tengo entendido también. Exacto, en Los Ángeles, por supuesto, esto no puede decir el nombre, pero tengo muchísimo. No, 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 no. Actualmente, en Casa Blanca, muchísimo, muy buenas personas, me quieren mucho yo a ellos, y ellos me aman, porque yo mantengo su decreción. Qué maravilla. Eso es muy bonito, poder confiar en la gente, porque ya no se puede. No se puede vender notas, yo tengo mucha educación, mi madre me enseñó, Saúlito, si tu amigo te abre las puertas, no debe dañarlo, no puede decir lo que no debe hacer, para aclarar el rating, eso no se hace por rating, el rating yo lo hago, me lo gano con mis trabajos, no con el artista que viene, porque yo tengo unas manos poderosas, por ejemplo, puede ver el lunar que tengo marcados, aquí, porque soy hijo número siete, nací siete de la mañana, y estoy marcado con el siete, desde que tengo uso de razón, a las siete de la mañana nací, hijo número siete, y soy siete vecino, o sea, cuando naces con esas tres letras, alineadas en tu chacra, automáticamente viene con un dotes, pues es un doctor, pues un ingeniero, pues un cantante, en mi caso fue un clarividente, de quinta jerarquía. Jesús bendito, ahora dime una cosa, Saúlito, ¿te ha tocado ver en alguien la muerte? Muchas veces, muchas veces, en mi consulta, por ejemplo, si la gente puede preguntar, la campana con el toque, te dice, por ejemplo, esta no tocó, pues a tu vida es larga, si tocas. Ay, bendito sea Dios, que si hubiera sonado, ya. Tu vida es larga, ahí no tocó, cuando ella no quiere tocar, ahí te está diciendo, que tu vida es larga, por ejemplo, me estoy conectando ahora mismo, con la campana, a esta campana, tocó, dice que sí, que tiene que caminar, hacer más ejercicio, tiene que conectarte, con un poquito más de yoga, hacer un poco más de meditación, este, cuidar mucho la parte de los pulmones, la salud, sí, no debe tomar mucho, no fumar, es que deja fumar, ¿te gusta fumar cigarro? Mucho, claro. Tienes que dejar de fumar, porque te puede afectar los pulmones, futuro, tienes que bajarle al cigarro, mi niña, porque tú tienes un angelote, bien lindo, pero este, como fumas mucho, eres muy nerviosa, y te hace daño al estómago, desayunar en la mañana, tienes que aprender a desayunar, que a veces no quieres comer nada, fruta, una venita, se me hace que me viene a espiar, sí, una venita, te va a caer bien, o una sopita de pollo, para que haga el estómago, no agarres el cigarrillo, sin comer, que te hace daño, y te encanta hacerlo, se me hace que estás abajo de la cama, tan bella, así estoy mirando, me estoy conectando contigo, esta campana, wow, muchas cosas grandes, vienen a tu vida, 2021, enero, febrero, y marzo, proyectos grandes, se concretarán, para ti, la reina del espectáculo, viene en grande, pero muy grande, que tú misma, ni te lo vas a creer, lo que viene, pero para bien, tanto en el espectáculo, como en tu vida personal, boda y de todo, señores, alíñense para los regalos, los regalos, y lo esperamos, en esta casa hermosa, buena suerte, oye Saúl, y por ejemplo, esto de la pandemia, la pandemia, ya tenemos la vacuna, de hecho, yo fui el psíquico, que lo dije en el programa, este, dije que venía en noviembre, ya la pandemia, se va a ir, pero vamos a ver, que viene otra cosa, porque viene otra cosa peor, por eso es que estás conectado, con Diosito, con nuestra Virgen de Guadalupe, la Emperatriz de América, rezar su rosario, cuando sale de tu casa, decir, estoy protegido, por la sangre de Jesús, no me va a pasar nada, yo tengo el ángel de Dios, que me cuida, donde quiera que yo voy, van a venir muchas enfermedades, pero, si estamos conectados, con Diosito, tu ángel de la guarda, y decretas, que va a estar protegido, no te pasará nada, por ejemplo, tu ángel, no deja que te pase nada a ti, porque veo que tiene un ángelote, una niña dentro de ti, una niña, como una niña grande, que no ha crecido, tú la veis muy bonita, pero es una niña grande, es muy traviesa, es muy traviesa, es muy traviesa, y yo, bueno madre, gracias por recibirme, en casa de uno de mis hermanos mexicanos, porque yo quiero mucho a México, México es mi segunda casa, ¿por qué? ¿por qué? porque todo el mundo tiene un país, donde se conecta, yo estaba en Switzerland, a Amsterdam viví 20 años en Holanda, pero nunca me he obtenido, una raza, que me podía conectar, tan ligero, como México, porque México, es un país muy religioso, la gente son muy dadas, la gente cree mucho en Dios, cree mucho en la Virgen, le encanta ser humano, yo llego a México, estoy perdido, por aquí señor me ayuda, en Holanda me dicen, no sé, voltean la cara, para que hay gente muy cariñosa, por eso quiero México, México me adoptó como su hijo, hace 25 años, mis hijos son mexicanos, de hecho, yo aprendí a hacer chilaquiles, yo te hago pozole, si yo soy cocinar, si yo soy hacer toda la gastronomía mexicana, porque los niños estaban chicos, me decían, no tío, no quiero hamburgues, quiero que me hagas tamal, digo, bueno voy a aprender a hacerlo, con una amiga, que me ayudaba, que me ayuda la mucama, y yo aprendí a hacer tamales, de lote, te lo hago de chile, para los babies, porque ellos querían eso, tenía que darle su cultura, lo que ellos querían, ahora bien, ¿qué futuro le ves a México? no quiero meterme en política, no quiero meterme en política, pero sí, ¿qué futuro le ves a este país que tanto amamos? el futuro de cada país, el futuro de cada país está hecho ya, simplemente cada uno con diferente destino, el destino de México está muy, muy bonito para el 2021, 2022, va a tener un crecimiento exagerado, pero tenemos también nosotros ayudar a las comunidades a que México crezca, tenemos que concientizar el alfabetismo, que no hagan mucha gente alfabetas, tenemos que ayudar a los niños indígenas, que se eduquen un poquito más, para que crezca el país, no es el gobierno, no es el país, tenemos nosotros, la comunidad también, crecer, leer un poquito más del libro, ayudar a los niños que son menos afortunados, en otros estados, porque eso es lo que hace que el país tenga un destino brillante, el futuro del país está en la mano de nosotros, la comunidad, así pienso yo, mi forma de pensar. Ahora, con respecto a esto que hablábamos del COVID, que bueno, vacunas que ya salieron fallidas, y que para mí se me hizo como de mucho valor, que AstraZeneca haya dado la cara, haya explicado, porque eso adquiere credibilidad, y habrá que esperar, yo creo que todavía. Sí, por supuesto, para esperar un tantito, porque están en pruebas, pero ya está la vacuna, y es más un problema mundial, porque casi Italia la tiene también, ya China la tiene, todo la tiene, pero Rusia también la tiene, pero simplemente cada uno está peleando por su plataforma, yo quiero estar primero, todos ustedes Estados Unidos, siempre no se va por atrás, porque ellos quieren ser el nombre one, como dicen el país del mundo, no, el país del mundo es México, México es el futuro del mundo, y este país tiene mucho que ofrecerle al mundo, un país rico, poderoso, con una creatividad increíble, entre las razas, y el país, para mí, el futuro del mundo, lo tiene un país latino, los latinos, los latinos han sido apacados por muchos años, dentro del plano político, no puedo hablar de política, pero hay un país latino, que va a tener el mando, y este es México, el Hollywood latino, tiene el don, de poder tener una plataforma, más grande, dentro de las Naciones Unidas, ¿por qué? Porque México vale, porque como México, no hay dos, ¡viva México! ¡Viva, que viva! Me encanta México, por eso me voy a quedar para la fiesta patria, ¿sí? Claro, ¿por qué no? Me voy a quedar para comer todos esos platillos, todos esos manjares mexicanos, que tanto me encantan. Ahora bien, el ambiente artístico, ¿cómo lo ves? Porque yo de repente veo que, pues, como que, no hay muchos talentos, o son los mismos, o si has visto tú alguna cara que digas, este chico, esta chica va a lograr ser una Verónica Castro, por ejemplo. Sí, claro, hay mucho talento, pero ahora con la pandemia, los talentos los tienen escondidos en el clóset, van a salir gente nueva, y vienen gente nueva para el espectáculo, toda la industria televisiva, tienen proyectos buenísimos, lo que pasa es que lo están sacando poco a poco, porque no se puede ahora mismo tener tanto contacto, pero una Verónica Castro, ella es unique, yo digo que es unique, ella es muy diva, ella es bellísima, o una María Feli, por supuesto, es más diva, todavía María Feli, a María Mendoza me encantaba, hay muchísimas divas mexicanas, Silvia Pinal, por supuesto, ahí está Silvia Pinal, María Victoria, me encanta también, de divas a divas, Verónica Castro, es una de las divas que tiene México, buenísima, y preciosa, pero yo siempre he adoptado por María Feli, de hecho, con mi restaurante, ¿la puedes contactar? Claro, yo puedo hablar con María Feli, vivió en Francia, cuando yo vivía en Francia, tiene un restaurante fabuloso en París, pero por ejemplo, así de la nada, ¿la puedes contactar o tienes que...? Tengo que entrar en un ritual, por supuesto, y tengo que ponerle un poquito de meditación, no puedo comer carne, no puedo comer carne de sexo por 21 días, cuando voy a hablar con un espíritu, tengo que estar de blanco, tengo que dormir antes de las 6 de la tarde, por 21 días, para yo entrar en un ritual, de entrar en un contacto con un espíritu del pasado, en este presente, si no es así de la noche a la mañana, no, no vayan a inventar en su casa, amigos míos, mi querido fan, porque no es así, eso tengo que... es mucha disciplina, claro que sí. ¿Y todo eso cómo lo fuiste aprendiendo? A mí me dan las ideas. Ah, te llegan. A mí me llegan las ideas y... Es como, se me ocurrió... Exacto. Ah, me llegó. Exacto. Siempre tratando de cuidar mi aura y mi chakra, cuando voy a entrar en un ritual de conexión espiritual, sea con un familiar o alguien que no es familiar, yo trato de estar relajado para tener mejor conexión. Claro. Ahora, por ejemplo, estando aquí, ¿tú podrías en algún momento sentirla? ¿Tú podrías en la presencia de alguien? ¿Tú podrías sentir la vibra un poquito más fuerte porque ella es un poquito más débil? Si ella lo toma todo muy personal, no mi hermanita, tienes que dejar fluir eso, hermana, linda, tienen cosas buenas para ti, cosas buenísimas. Sí, sufriste mucho en el amor, pero nunca es tarde, Elizabeth Leroy se casó siete veces. Elizabeth Leroy se casó siete veces y fue feliz en el momento dado. No existe felicidad forever, como por siempre, pero si existe el amor. Hay que conquistarlo de una manera u otra. Y aquí llegó el experto para ayudarte, querida. Ahora, ¿cómo es que la felicidad no existe por siempre, pero el amor sí? Sí, porque... ¿Qué es la felicidad para...? El momento que tú vives. ¿Ese es la felicidad? Este momento. Esa es tu felicidad. Claro. Por ejemplo, te dije ahorita, Elizabeth Leroy buscó siete veces la felicidad, encontró muchos amores, pero nunca... Pero se falta la cocina, ¿no? Pero no encontró esa felicidad que ella buscaba como diva. No, porque no existe completo. Mira ni los cinco dedos de las manos. Pero el momento existe, hay que vivirlo. Dios es bueno y Dios tiene cosas lindas para nosotros y Dios quiere que el universo sea dulce, que el universo tenga alegría, que el universo se mantenga como hermano, unido como familia. Eso quiere Dios. Dar amor no solamente tiene que ser en la cama, poder darle amor a un hombre, a un necesitado, a un niño desamparado. Hay muchas veces, hay muchas formas de dar amor. Ahora, por ejemplo, ¿tú puedes decirme algo de mi vida pasada? Pues claro, puedo conectar tu aura. Estoy mirando, tu aura, tienes tu vida pasada, ¿qué fuiste en la otra vida? Claro, en la otra vida siempre fuiste diva reina, pero lo que puedes ver en la otra vida es que fuiste una actriz de mucho abolengo, pero iraní, parece árabe, de otro planeta. Tú vienes de otro, muchacha bellísima, pero también fuiste una reina sufrida, pero después superaste esa traición y conociste el amor porque naciste en cuna de oro. Eso pasa con muchas reinas del pasado en presente. Cuando nacen en cuna de oro que las tienen que casar con el rey que quiera el trono. Qué raro. Sí, es raro. Antes era así. Ellos te buscaban el marido. En los tronos ingles siempre han sido así. En Irán, Irak, así eran. Antes, en el pasado. No era el hombre que quiera escoger la princesa y al hombre se lo terán escogido. Ahora, en esta vida presente tú puedes heredar cosas de tus vidas pasadas. Claro que sí. Hereda casi la mayoría de las cosas. Viene en otra plata. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tú llegaste ahora como conductora, presentadora. En la otra vida era una diva como Cleopatra. Ay, mi reina. Sí, exactamente. Porque tiene el porte de reina, tiene el porte de diva, tiene los ojos de reina, tiene tu mirada profunda como miran las reinas. Entonces, en esta vida llegaste pero como del espectáculo. En la otra vida estaba así en el diván mirando lo que hacían los empleados. Todo diferente. Ahora llegaste pero más humilde. En la otra vida era un poco más difícil tratarte. Sí. Bueno, y dime una cosa. ¿Es difícil para ti vivir en esta época donde hay y están pasando tantas cosas y poder predecir cosas buenas o poder solucionar cosas buenas cuando no sé cuando hay tantas dudas en el planeta? Sí. Es que depende cómo el paciente escojas la noticia porque el paciente va por la noticia que ven en el mundo o en el mundo de entretenimiento. Pero yo le aconsejo al paciente o al creyente de los espirituales especialmente que sí se puede claro que sí se puede vivir en una catástrofe vivir en una guerra mi mamá vivió la guerra de los 65 mi mamá sobrevivió tuvo siete hijos lo crió o sea sí se puede simplemente tenemos que informarnos tenemos que ayudarnos uno con otro ser un poco más hermanos más unidos como familia como comunidad entonces vamos a vencer batallas porque si la unidad en la comunidad es más grande entonces no hay problemas difíciles en el mundo pero si estamos como uno por un lado la juventud se está tirando uno al otro el internet lo usan para este pantalón no te quedó bien te ves mejor con el otro el facebook eso es una red que ayuda pero también traen problemas porque a veces la gente se confunde con las expresiones con lo que te pusiste no no si a fulanito no le gustó la camisa ay te quedó bonita no tienes que ofenderlo porque traer la discordia es muy malo porque ya comienzan por una tontería a traer un drama y ya te voy a bloquear y eso es lo que se está de moda ahora le digo no es mejor hablarle bonito y decir vamos a crecer en momentos de pandemia no hay tiempo difícil porque Dios es bueno y Dios nos va a ayudar a salir adelante por ejemplo mucha fe el juzgar que somos muy dados a juzgar a perjuzgar a criticar a todo lo que estás diciendo que estamos leyendo en las redes y a veces sobre mesas en fin porque el ser humano así es así es claro ¿cuál es el karma de estos defectos de la humanidad? bueno ese es el calma hablar y levantar la calumnia es muchísimo calma yo pienso que tenemos que hablar cosas bonitas desearle a la gente lo mejor es lo mejor porque si desea lo mejor va a tener cosas mejores para ti por ejemplo a ti nunca te va a ir mal porque tú siempre quieres ayudar tú eres un pulpo tú quieres ayudar a todo el mundo ese eres tú y nunca te va a ir mal porque ya tú fomentaste un calma bueno tú tienes un dalma o sea a ti nunca te va a ir mal entonces así es el público si tú ves Copián de Mara Ana Catañeda ahí está ella hace muchas cosas bien a su edad se ve bella y sigue cosechando cosas buenas ¿por qué? porque ella sembró si no siembra no cosecha pero esas cosas se traen ¿no? no se traen pero uno puede aprenderla educando a la comunidad ¿qué me pasó a mí? como por ejemplo digo llegaron mis angelitos a mi casa yo lo voy a ayudar no me importa de qué país sean y Dios me va abriendo las puertas poco a poquito y la puerta se vio más grande ¿y nunca te deprimas aún? bueno a veces me deprimía cuando los bebés estaban chiquitos que no tenían leche pero cuando ya me gané la lotería le compré toda la leche que ellos querían y su pamper a sus pañalitos claro porque cuatro niños con una creciendo yo apenas en Los Ángeles llegó este familión para mí pues claro que me deprimía me ponía melancólico pero yo era bien inteligente mi casa tenía tres recámaras digo no se preocupen babies que yo rento los cuartos dos cuartos y saco frijoles para todos Dios bueno y así lo hice ¿les diste tu apellido? no porque ellos tienen su papá y su mamá simplemente yo fui la parte económica de ellos sí porque ellos estaban separados la papá y su mamá ellos tienen su papi tienen su mami yo soy tío Saúl ¿qué edades tienen? ahora tienen veintes dieciochos veinticuatros veintiunos así tan grandes ya tan grandes claro ya tan grandes y ellos te preguntan mucho sobre lo que haces sobre tus dones nunca nunca me hacen preguntas ellos ven y callan como ellos en la casa nunca vieron cosas anormal siempre ellos llegaban y cuando ellos llegaban estamos haciendo Rosario a Virgen de Guadalupe ¿qué vamos a hacer hoy tío? bueno la actividad de hoy es repartir tamales a los niños necesitados de la calle de Los Ángeles entonces buscaba cinco amigas mexicanas que se dedican a hacer tamalitos y cada una tú vas a hacer mil tamales tú vas a hacer mil y usted va a hacer mil juntaba cinco mil tamales y le daba trabajito a cada una de ellas y hacíamos cinco mil tamales y el trabajo de mis niños era ir conmigo a la calle Los Ángeles a repartir los tamales así los fui enseñando para que ellos sepan que hay que ayudar a los demás y cuando venían siempre había gente en mi casa pero estaban gente platicando como no hago magia negra nada de esas cosas ellos nunca se sorprendían con lo que yo hacía porque nunca vieron cosas negativas en mi casa por supuesto siempre ellos miraban cosas bonitas los niños que venían de mis otras amigas ellos crecieron con mucho amor con los compañeros de los niños de otras familias que venían si niños muy sanos y por ejemplo cuando estás descansando te llega a llamar alguien con la mente por supuesto y te despierta y te despierto a las dos de tres de la mañana me sucede muchísimas veces porque siento que mucha gente a veces que se ponen a idolatrar al menos no me idolatren pidiendo le pido a Saulito Saulito no es un dios el dios está en el cielo nuestra virgen de Guadalupe la emperatriz de América nos protege con su manto simplemente yo soy un guía conocedor espiritual un coach de Beverly Hills yo lo oriento a ustedes para que no vayan a creer que la brujería existe no existe existe el poder de Dios y él nos va a ayudar para que las cosas negativas se vayan por otro lado si simplemente si la tienen yo le voy a decir pero para que se desvíen pero no le depodere la brujería tú puedes decir no la tengo y tú vas fomentando tu mente y te va curando tú misma con tu mente entonces cuando vienen conmigo ya yo le doy unos tics de hierba para que su mente se le ponga más claro le puede hacer limpieza de hierba todas esas cosas de flores para alejar lo negativo porque es la mente más que te daña no es tal brujería es la mente que le da tú mucho énfasis y por eso te trabaja claro entonces es realidad que todo tiene una energía todo tiene una energía la mente es la más poderosa de todo porque tú la llevas donde tú quieres llevarla tú siempre decías voy a estudiar voy a ser una profesional voy a conectarme con mucha gente importante lo lograste porque ya tú lo fomentaste ya tú lo hiciste hace muchísimos años tu persona ya tú lo decretaste entonces hay que decretar y quedarse allí cuando tú no decretas y uno dice lo voy a conseguir lo voy a conseguir si lo consigue por ejemplo cuando tú decretas hermana tienes que decir lo voy a hacer y me va a salir bien no te pongas a llorar tú dices lo voy a hacer lo voy a lograr por decir así y cuando tú pones esa mente allí yo te enseño los ejercicios son bien simples muy simples los ejercicios y tu mente tú la vas a poner a un nivel que va a subir así para arriba de hecho hasta con la mente los mentalistas hindú y chino te pueden romper un vaso mirándolo yo tengo amigos mentalistas en China en Hong Kong que ellos te pueden te doblan la cuchara porque la mente tiene un poder tan grande hermana que tú no tienes idea sí bueno de hecho tengo uno que posiblemente te lo voy a referir muy conocido para que él te haga el show él mirando te rompe el vaso la mente la mente la mente tiene tanto poder que tú estoy embrujada y te embruja de verdad porque la mente tú le diste ese poder y eso del mal de ojo el mal de ojo la gente que lo hace no saben que lo hacen eso es lo lindo del caso ¿cómo crees? no saben que lo hacen porque ellos llegan ay que lindo está tu hijo que bonito pelo ellos lo hacen no lo hacen con maldad muchas veces no saben y que lo dañan porque su sangre es pesada y no lo saben pero existe el mal de ojo por supuesto depende de la persona cómo te mire pero eso es muy bueno como te dije hay que limpiarse con las hierbas ¿tú sabes qué es alcanfor mi reina? alcanfor alcanfor aquí es alcachofa es este no es ¿cómo se dice? alcanfor es como alcahuete eso es muy bueno que lo pongas en un vaso de agua clara no el alcahuete sino el alcanfor exacto un vasito sí se le pone debajo de la cama y recoge la energía de la noche porque el espíritu de nosotros sale y entra y te traes cosas y te traes cosas qué bueno que tu cama no está para la ventana porque cuando lo pones para la ventana se va tu espíritu cuando el espíritu sale que entra en la mañana trae mala energía entonces yo lo hago quemo alcanfor quemo alciencio de los tres reyes de la iglesia del que usa el padre buenísimo y se pone el alcanfor del lado que tú duermes en la cama entonces el espíritu se va en tu espíritu si él sale en la noche y camina y vuelve y regresa pero ya regresa con una es por eso que a veces te levantas de mala exactamente porque él caminó y no sabe por dónde por eso es muy importante aquí en la puerta de este lado poner un espejo ovalado para cuando el espíritu salga que entre de nuevo no te traiga mala energía sí muy bueno de hecho cuando ven el miércoles yo te lo voy a regalar el espejo voy a Chinatown te lo voy a traer y te lo voy a poner ahí entonces recoge el espejo lo que te trae la otra persona también sí porque bueno aquí nos visitan muchas personas porque aquí se hacen la entrevista no puedes decir este trae problemas y que no es que te quieran dejar la energía mala simplemente exacto muchas veces no saben que la traen no saben porque el país está contaminado el mundo está contaminado con tantos problemas entonces uno tiene que purificarse en su casa yo de hecho ahora después de esta entrevista yo llego aquí hay muy buena vibra pero después yo llego más rato a mi hotel donde me estoy quedando y yo agarro este pétalo de rosas blancas agarro clara de huevos lo pongo en un bowl plástico le echo así la estrujo las rosas blancas con la clara de huevos y le echo agua bendita de siete iglesias es todo con eso me limpio entonces yo pido dale Dios mío mucha salud a mi hermosa Mara Catañeda Mara Patricia Catañeda que Dios la siga bendiciendo que bendiga a su familia que ella siempre vaya bien que todos los sueños que le faltan a ella por cumplir que se cumplan y Dios mío me limpio con estas flores blancas para que fluya toda la energía y que así como yo le mando mandastos a los ángeles vienen a tu casa y te visitan porque yo lo mando a los ángeles y te visitan de hecho me conecto muy fácil con Uriel Uriel le digo vete a la casa de Marita las cosas están allí tensas y yo me puedo dar cuenta y yo te llamo Marita a esto mi niña pero así me sale espontáneo no es que yo leo ningún libro sale así de mí sí y de repente o sea es que sí estoy sorprendida mira hay muchas personas que están conectadas con nosotros que no no tienen ninguna religión ok que no creen nada que no y no es malo cada quien tiene es una libertad cada quien tiene hay católicos que a lo mejor no piensan que se pueden conectar con sus ángeles en fin hay una gran variedad como de razas o religión como de religiones así es que podrías tú decirles por ejemplo con esto de limpiarse las malas energías porque existen y no pertenecen a ninguna religión pertenecen a los humanos exacto claro este tipo de cosas como los invitarías tú para que probaran por lo menos las mieles de la paz de la tranquilidad y del dharma es más fácil conectarme con ellos en personas porque mis clientes o mis pacientes siempre son en vivo la gente atea me encanta manejarlo porque a ellos les doy las pruebas de que existe el santísimo el sagrado corazón de Jesús y ellos le van a guiar cuando yo me conecto siempre digo sagrado corazón de Jesús mi ángel de la guarda guíeme con mis palabras guíeme con mis acciones que yo sea una mejor persona al siguiente día yo me estoy conectando ya yo puse el mantra puse las palabras si la persona no tiene fe tiene que aprender a tener fe no solamente en el ritual que yo le pueda ofrecer sino en el sagrado corazón de Jesús si no tienes fe en él no tienes fe en ti mismo ningún ritual vale la pena no le va a funcionar nada o sea la principal fe es la fe que uno tiene si tiene que tener fe y creértela tiene que creer mucho en ti creer que tus pasos van a ser exitosos tiene que creer que tu vida va a ser exitosa tiene que creer que tú eres bella cuando te miren en el espejo quizá eres gordita quizá eres muy flaquita y te hacen bully no cada feo tiene algo bonito mírate bien en el espejo y tú eres bella créetelo si no te lo creíste entonces nadie te va a hacer que te lo crea si porque estamos en una época de 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 que solo lo lo bonito es bonito exacto y quien tiene unos kilitos de más o estrias o longitas sobre todo en las mujeres porque somos más vanidosas yo creo exacto y se puede trabajar la vanidad por eso te digo no hay mujeres feas mal arregladas entonces tú puedes creer en ti tú crees que si la limpia de estado listo Maxwell me va a funcionar tú tienes fe tienes que venir con la fe conmigo yo te la hago en tus caras y te digo cómo hacerlo pero tienes que tener tu conciencia tranquila si tienes un perdón que dale a alguien tienes que sacarlo porque si no no va a limpiar el ritual no va a funcionar si tienes rencor en tu corazón de que el tal por cual de mi marido me hizo esto lo odio lo típico de lo latino cuando le hacen algo no tiene que odiar tiene que dejar fluidez tiene que echar incenso quemar esa energía déjala ir y que le vaya muy bien que le vaya bonito Dios me va a bendecir con otro hombre mejor esa es la palabra entonces ya tú estás trayendo lo positivo entonces la limpieza te van a trabajar porque ya sacaste ese odio de tu corazón del pasado así yo pienso por eso me va bien porque soy bien positivo querida y a estas alturas hay personas que te hacen bullying claro que sí en el internet eso está de moda hacer bullying que te quedó más en los shows yo diría más en norteamérica es muy positivo y más la gente ahora que no tiene mucho que hacer siempre comienzan hasta fomentando el bullying pero yo digo que es bueno cambiar esa energía del bullying por cosas positivas vamos a leer libros vamos a introducirnos vamos a conocer gente positiva como yo llámame y así podría conectarte conmigo y te diré muchas cosas que podría cambiar tu vida en momento dado o sea por ejemplo porque yo me pego vamos es una tontería lo que voy a hacer pero por ejemplo yo estoy tratando de buscar un look nuevo para mi cabello ok una estupidez a lo mejor es mi inconsciente que algo quiere cambiar y yo no sé qué es no tú eres hermosa tu pelo está bien simplemente que la actividad es tuya tiene que ser un poco más para ti para tu pareja tiene que ser una actividad para ti está muy enfocada en el trabajo tiene muchas cosas pero el tiempo de Maras Patricia Catañera ¿cuál es el de ella? ¿cuál es su tiempo? ¿dónde está la meditación que hace? ¿dónde está el yoga? no sé meditar no sé meditar la yoga me gusta mucho de hecho hice yoga su tiempo te dedicas mucho a los demás ayudar a los demás porque eso te encanta ese es su corazón nadie te va a cambiar dar amor ahí está pero vamos a trabajar contigo vamos a hacer meditación para que fluya te voy a enseñar a respirar cuando yo venga a los dos lo voy a sentar vamos a mover esto poner un tapetito blanco a dejar esto la energía y a pensar desde ahí en mí vamos a coger un día para Maras y su pareja un ejemplo vamos a hacer la meditación de la respiración después nos vamos a limpiar con los pétalos de la orquídea que te encantan y con champaña Don Periñón ahí está después que tú hagas ese ejercicio conmigo por ejemplo dos veces o tres veces hasta una vez que lo hagas tú lo puedes seguir haciendo tú vas a decir este es el día mío como dijo mi amigo Saulito el miércoles va a ser mi día no quiero cámara no quiero nada ese día es mío y después te vas a un cine te va a caminar a un parque para que fluya esa limpieza que te diste y tenga conexión con el otro yo de tu ángel de la guarda muy fácil pero hay que dedicarle ese día a ti que tú no vas a pensar en nadie no agenda no quiero saber de nadie ese día es para mí mi pareja ¿y mi ángel de la guarda qué dice? San Miguel Arcángel es uno pero San Rafael es que guía tu salud San Rafael está aquí ahora mismo está haciendo presencia quiere una cama más grande ¿de plano? sí ahí tiene que ser una cama más grande para que fluya tu ángel él pasa en la noche le gustan las camas grandes siempre como te dije el agua tiene que ponerla y les voy a decir una cosa estaba pensando en cambiarla porque esta trona mucho tan bella o sea es una tontería pero lo que me estás diciendo concuerda con lo que yo ya tenía pensado en cambiar exacto y el colchón no está nuevo la cama está nueva pero te sientas y trona como si fuera un catre exacto y te está diciendo tu ángel que una cama más grande para que fluya este nunca espejo frente a tu cama que el espejo te mire a tus ojos no es bueno porque se va tu ángel de más y sale y cuando viene traes una energía negativa este también puede hacer el ejercicio te levanta con el pie derecho cuando salgas de la cama es decir el pie derecho para que tu día sea fluido y te vaya muy bien bueno y donde te puede contactar la gente donde te puede buscar donde puede acercarse a la parte espiritual que tenemos todos donde 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 Saúl donde bueno me pueden conectarse conmigo en Saúl Maxwell en mi facebook Saúl Maxwell el psíquico las estrellas Beverly Hills por supuesto y este en mi instagram Saúl Maxwell oficial tengo twitter Saúl Maxwell oficial oye Saúl bueno pues que viene para ti de México a donde vas este vas a consultar a otro país este claro no este no puedo viajar mucho por la pandemia este escogí a México porque como te digo de todos los países que me conocen México es que me ha abierto la puerta mucho me dice que quiere más México no México es consentidos porque México nunca me dijo que no pero lo amo a todo Latinoamérica Dios lo bendiga voy a estar pronto en Argentina en Colombia en Dominica República mi país Santo Domingo y después regreso a Los Ángeles después regreso a México porque claro como voy a olvidar mi México lindo y querido te dije que mis hijos son mexicanos si claro mis niños son mexicanos yo siempre voy a estar con México porque se levantó la flama no es malo eso es buena energía tu ángel le están visitando estoy mirando acá cuando la vela está muy encendida eso significa cosas buenas para ti pero como te dije no fume mucho tiene que bajarle el cigarrillo cuídate mucho la salud el corazón los riñones tiene que tomar más agua querida más agua más agua porque el agua te va a hacer muy bien te va a hidratar la piel claro mi reina todo va a fluir viene una boda grande por ahí hermosa que boda que espectacular Saúlito va a ser padrino ya tú sabes Saúlito Dios lo bendiga mi gente linda estoy emocionadísimo y feliz de esta maravillosa invitación algo que quieras agregar Saúl danos tus redes donde te ubican números mi Facebook ahí me tienen el Facebook mi número es 1714 393 94 16 están apareciendo en pantalla exactamente voy a tener números de México ya mañana voy a tener números para que me puedan localizar en México mi equipo de México estoy súper agradecido con este maravilloso equipo que me tocó en México y ellos están abriendo puertas para que esta luz que yo traiga para ustedes sea constante mi gente hermosa fue un placer estar con ustedes y gracias gracias como les dije ahorita por esta maravillosa invitación esta buena energía esta buena vibra de esta constitución del espectáculo mi hermosa Mara Patricia Catañera que Dios la bendiga y le diga le dé mucha salud para que siga entrevistando gente así brillante como ustedes y como yo ay Isabelito muchísimas gracias de verdad yo estoy sorprendida de todo lo que hablamos antes de todo lo que me dijo antes que pues ya se los contaré o ya lo verán y gracias de verdad por traernos en estos momentos en los que todo mundo pues andamos en la loca o no nos estamos haciendo caso a nosotros mismos por traernos una palabra de aliento y esta invitación a entrar a tu espiritualidad y limpiar tu alma gracias gracias eternas gracias mi amor y gracias a ti también muy amable un abracito tan bella que la bendiga que diga el show siempre que siga el show y gracias por acompañarnos aquí con Saúl Maxwell hasta la próxima gracias gracias ¡Gracias!